Realmente somos... ...la ciudad jardín. Embellezcamos nuestra casa. No arrojemos basura en nuestros barrios, ni llantas, ni escombros en las vías, ni en los parques, ni en las quebradas. Y sembremos muchas plantas y flores. Para que podamos decir con orgullo que... Fusagasugá es la ciudad jardín de Colombia. Una campaña de FTV Noticias. Seguimos informando. Zonas verdes, principales escenarios, vías principales y parques han sido embellecidos por parte de la empresa de servicios públicos Emserfusa para los ciudadanos y los visitantes. Con el fin de brindar una imagen agradable a los ciudadanos, locales y turistas, Emserfusa realizó embellecimiento en zonas verdes de avenidas, parques y escenarios principales y recomienda a los participantes de la feria arrojar las basuras en las canecas y contenedores que se dispondrán para tal fin, además de los ya instalados en diferentes puntos de la ciudad. La empresa de servicios públicos, por directriz del gerente, del doctor Julián Duarte Castellanos, ha venido adelantando una importante labor desde hace 15 días para tener una ciudad bonita, engalanada, de cara a que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de la misma. Para tal efecto, a través de la división de aseo, se ha realizado el corte de césped o de guadaña en las vías públicas, como la Carrera Sexta, Calle 17, Avenida Manuel Humberto Cárdenas, la Avenida de Las Palmas. Se hizo el trabajo de guadañada y de ornato en cada una de estas avenidas. Igualmente, en sitios como Quebrajacho, La Concha Acústica, el Parque Masaya, que fueron ya completamente limpios por parte de la empresa de servicios públicos de FUSA Gasogá, Emserfusa. De tal manera que ya son escenarios que están habilitados y prestos para la realización del máximo evento ferial que tiene la administración municipal a través del alcalde, el licenciado Luis Antonio Cifuentes Abogal. Igualmente, pues hay que darle el reconocimiento a estos hombres y mujeres de la división de aseo que desde muy tempranas horas adelantaban esas labores desde las 5 y 30 de la mañana para poder dejar por completo FUSA Gasogá. Hoy, ya a la fecha, está muy bonita todas las avenidas, los principales escenarios donde va a haber concentración masiva, como el caso de Quebrajacho, como el caso del estadio Fernando Masuera Villegas y igualmente La Concha Acústica. El día de mañana estaremos también haciendo el acompañamiento a la oficina de turismo con el grupo de cultura ciudadana de Encerfusa para lo que será la cabalgata infantil entregando hidratación a cada uno de los niños también participantes en este evento. De manera que por eso es el propósito. Y ya todos los operarios de la división de aseo están dispuestos para lo que será los 4 días de feria para estar barriendo, haciendo el barrido y recolección desde muy tempranas horas de la madrugada en cada uno de los escenarios donde hay concentración masiva. Importante decirle a los FUSA Gasogueños también que no habrá modificación en las rutas de recolección ni en los horarios. Se va a prestar el servicio normalmente. Ese es un esfuerzo que ha hecho la gerencia a través del doctor Julián Duarte Castellano, la división de aseo organizando a cada uno de los operarios. Y ya llega el evento de la cabalgata infantil, el evento para los niños. Estará lleno de creatividad, también de recreación y de muchos premios. La oficina de turismo y la Secretaría de Gobierno los invita a participar a la cabalgata infantil Caballito de Palo. Esta cabalgata es para todos los niños, es totalmente gratis. Las inscripciones las van a hacer aquí en la plaza principal y tenemos muchos premios para todos ustedes. El punto de encuentro será el Coliseo de Fuxal. Niños y papitos, por favor, empiecen a armar su caballito de palo puesto que tendremos muchos regalos, más de 800 regalos. Les recomendamos que vayan acompañados de sus padres o algún adulto responsable que traigan bloqueador y que disfruten de esta gran actividad que es dedicada también para ustedes, los niños, que también merecen que estemos pendientes en Expo Fusa 2018. Hay muchos premios, se van a premiar más de 5 niños dependiendo la categoría. El mejor caballito de palo, tanto niña y niño, la mejor institución, la mejor familia jinete. Y muchas más premiaciones, los invitamos. Hay muchos, muchos regalos, vale la pena venir y es totalmente gratis. Aquí los esperamos. Vamos a un corto receso comercial, pero no se muevan porque los dejo con los videos más virales de la semana. De regreso hablaremos de cómo se maneja la seguridad esta semana y durante las festividades en Fusagasuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!